Música Música Bendiciones mis hermanos del Distrito 1 de Santa Cruz La Iglesia de Dios de la Profecía está avanzando Como diríamos lentamente pero seguro Así que hermanos amados sean partícipes de la cosecha del Evangelio Aquí en la ciudad de Santa Cruz Sigan adelante, que Dios los bendiga Este evento de la convención ha sido una bendición Han habido tiempos para hablar con líderes, con pastores Acabo de sostener una reunión con pastores Vamos a enseguida entrar a la marcha de iglesias Que Dios los bendiga Sigan adelante Música 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 ¡Aquí es que viene! ¡Aquí es un hombre! 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 ¡Aquí es un hombre!